Domínguez habla de la presencia de Cristian Cueva en casa de Pamela Franco y su hija. A raíz de las imágenes en la que se ve a Cristian Cueva llegando a la vivienda de Pamela Franco y saliendo de esta a las 2 de la mañana, prácticamente pasó todo el día en casa de la cumbia en vera en frente de su hija. Y no creemos que ellos hayan estado en la sala todo el tiempo. Cristian Domínguez decidió hablar sobre este tema y consultaron directamente que le parecía que mientras él tenía que ver a su hija solo en la puerta de su casa, otras personas como Cristian Cueva podrían ingresar al lugar. Ante esto, Cristian Domínguez se mostró bastante incómodo y comentó lo siguiente. Es que prácticamente el futbolista ya está haciendo vida de pareja con Franco cuando su hija apenas tiene los 3 años de edad. Este, yo voy a, siempre voy a regirme a lo mío, a lo que me corresponde a mí. Yo siempre voy a tratar de ver a mi hija y lo que me interesa solamente es su bienestar por mi lado, siempre. Y lo que tenga que hablar respecto, yo no voy a hablarte respecto a lo que sucede por otro lado, ¿no? Cada uno va a responder por lo suyo, por sus actos. Yo estoy con mi hija todo el tiempo que yo tenga disponible, ¿correcto? Y según lo que se acuerde, lo hacemos que pueda y que no se crucen porque también su mamá también tiene que estar con su hija, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser? O sea, te digo, yo no sé si estuvo allá, 5, 6, esos son temas que no me corresponden saber tampoco. Entonces, yo estoy con mi hija el mayor tiempo posible que yo esté donde está en Lima. Pamela Franco hace importante anuncio sobre el cierre de sus redes sociales tras polémicos videos con Cristian Cueva. Magali Medina emitió imágenes inéditas del romántico paseo de Cristian Cueva y Pamela Franco en Machu Picchu y hasta una polémica visita del futbolista a la casa donde la cantante residía con su expareja Cristian Domínguez. Tras ello, la cumbia en Vera permaneció inubicable en cerrar definitivamente sus redes sociales. La ex de Cristian Domínguez desapareció completamente de sus redes. Tras ello, muchos pensaron que eran por los videos polémicos que protagonizó con Cristian Cueva. Sin embargo, Pamela Franco reapareció mediante otra cuenta de Instagram para hacer este fuerte comunicado. Y es que le han hackeado el Instagram. Sin embargo, esto sería la puerta a varios escándalos que podría protagonizar Pamela Franco durante esta semana debido a que la persona que le ha hackeado obviamente va a querer publicar los mensajes y conversaciones que la Franco mantenía mediante su cuenta de Instagram. Pues bueno, estoy haciendo este videito porque lastimosamente me han hackeado las redes. Bueno, específicamente el Instagram, no puedo ingresar. Al parecer me han hackeado. Entonces, bueno, ya mi equipo está viendo la manera de recuperarlo. Ojalá se pueda, sinceramente. Y nada, quiero contarles que por aquí voy a hacer una cuenta de Instagram de respaldo. Mientras tanto, esto se puede solucionar. La verdad que lo entiendo porque hay personas de este tipo. Sin embargo, hasta el momento la cantante cuenta con poco más de 300 seguidores en su nueva cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que llamó la atención es que en dicha lista no figura Cristian Cueva, pese a que la seguía en la cuenta hackeada. ¡Gracias! ¡Gracias!